Bienvenidos al curso virtual Introducción a la Coeficiencia e Instituciones Públicas. A continuación, desarrollaremos el módulo 2. En este módulo revisaremos lo relacionado a normatividad. En este punto hablaremos sobre la introducción y objetivos de este módulo, alguna normativa general relacionada a coeficiencia. Hablaremos del Decreto Supremo 001 del 2009 Minam que indica que toda institución pública tiene que implementar medidas de coeficiencia. Luego hablaremos sobre la modificatoria de este Decreto Supremo, sobre normativas del RAE sobre residuos de aparatos eléctricos electrónicos, normativas sobre eficiencia energética, sobre gobierno electrónico y terminaremos sobre normativas de plástico. La finalidad es de brindar información para que puedan realizar una adecuada gestión con información oficial y actualizada, con dos objetivos, la normatividad vigente relacionada a coeficiencia y normatividad legal de otros sectores también relacionadas a coeficiencia. La Ley 28.611 de Ingeniería del Ambiente, en el artículo 11 sobre los lineamientos ambientales básicos de las políticas públicas, tocan temas relacionados a coeficiencia. Por ejemplo, sobre la promoción del desarrollo y uso de tecnologías, métodos, procesos y prácticas de producción, comercialización y disposición final más limpio, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Asimismo, hablan sobre el fortalecimiento de la gestión ambiental, sobre la articulación e integración de las políticas y planes con el objetivo de la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Por otro lado, la Política Nacional del Ambiente, tres de sus cinco objetivos específicos hablan temas relacionados a coeficiencia. Por ejemplo, lograr la conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del país, sobre la gestión integral de los riesgos ambientales, así como una producción limpia y coficiente, y lograr el desarrollo coeficiente y competitivo de los sectores públicos y privados. Asimismo, en el eje Política 1 y en el eje Política 2, hablan sobre la promoción y la innovación tecnológica y el uso de tecnologías limpias, sobre incorporar criterios de coeficiencia, sobre promover tecnologías e insumos limpios, procesos de reconversión de las industrias contaminantes, promover la ecoeficiencia en la gestión ambiental, aumentar el ahorro y la eficiencia en el uso de agua. Desde el año 2009, con la Ley de Presupuestos del Sector Público, disponen que todas las entidades públicas que, a través de sus respectivas oficinas en la Administración, deben implementar medidas de coeficiencia en el ahorro del consumo de energía, agua y papel, gastos de combustible, en sus vehículos, entre otras, que serán aprobados dentro del primer bimestre del año 2009. Asimismo, indica que, mediante decreto supremo, el BINAM apruebe medidas de coeficiencia. Es por ello que podemos observar en esta línea de tiempo, que, en el año 2009, se aprueba el Decreto Supremo 009-2009-MIN-A, que indica que toda institución pública tiene que implementar medidas de coeficiencia. Como se puede observar en esta lámina, hay otras normativas que son relacionadas a, al Decreto Supremo 009, y que ayudan y complementan para que se puedan implementar lo establecido en el dicho Decreto Supremo. Asimismo, por otro lado, se creó el Subcomité Técnico de Normalización, con la finalidad de desarrollar normas técnicas peruanas que puedan, en una u otra forma, ayudar a la implementación de las medidas de coeficiencia. Asimismo, cabe resaltar que el tema de coeficiencia es un tema transversal. Es por ello que, si queremos hablar sobre algún tema específico, tenemos que ir con la entidad competente. Por ejemplo, si quiero hablar sobre eficiencia energética, tengo que hablar con el Ministerio de Energía y Minas. Si quiero hablar con construcción sostenible, tengo que hablar con vivienda. hay un Decreto Supremo que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible. Quiero hablar de firmas digitales. Tengo que hablar con la Presidencia del Consejo de Ministros, la cual tiene la Secretaría de Gobierno Digital y Electrónica. La medida de coeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del servicio público mediante el uso de menos recursos así como la generación de menos impactos negativos en el ambiente. Eso implica más con menos. Y se reflejan en indicador de desempeño, economía de recursos, minimización de residuos e impactos y se traducen en que en algún ahorro económico para el Estado un incremento de bienestar social. El artículo 3 nos habla sobre el ámbito de aplicación. Nos dice que las medidas de coeficiencia son de aplicación obligatoria en todas las entidades del sector público y su cumplimiento es obligación de todas las personas que presten sus servicios al Estado independientemente de su régimen laboral o de contratación. Eso implica que los practicantes, gente de limpieza, la gente de seguridad, los terceros también están inmersos en la implementación de estas medidas de coeficiencia en sus propios institutos. En el artículo 4 nos hablan sobre el desarrollo de dos etapas. Una primera etapa es en el ahorro de papeles y materiales conexos, en el ahorro de agua, ahorro de energía, la segregación y reciclado de residuos sólidos. Y una segunda etapa que sí es cambio de tecnología, uso de energías alternativas ecológicas, uso de la inversa ahorra horas, etcétera, etcétera. También nos hablan sobre la gradualidad de la implementación. El primer año es para implementar la primera etapa y el segundo año ya la segunda etapa. Y mismo, el artículo 6 respecto al reporte de resultados nos dice que la Oficina General de Administración de cada entidad reportará cada último día de mes en su página institucional las medidas implementadas y los resultados alcanzados. ¿Qué informará al Minan? La forma de informar al Minan es a través del aplicativo web de Coficiencia. Este aplicativo web lo vamos a revisar con más detalle en el módulo 4. Por otro lado, el artículo 7 nos habla sobre la implementación de la medida de Coficiencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es primero desarrollar una línea de base. ¿Y qué es una línea de base? Es una fotografía inicial. De cómo estoy en mi institución pública. Y ahí puedo observar las cosas buenas y las cosas que me faltan por implementar. Estas cosas que me faltan por implementar se convierten en un diagnóstico de oportunidades de cambio. Y esto, acompañado con las buenas prácticas que se desarrollan, se plasman en un plan de coeficiencia. Este plan de coeficiencia institucional si nos indica que todo lo encontrado en la línea de base pueda mensualizarlo en una línea de tiempo para que esto se vaya a implementar. Lógicamente, este plan de coeficiencia no puede funcionar si es que no hay un monitoreo de estas medidas. Por respecto a este punto, se va a ver con más detalle en el módulo 3. Todos los años, el Ministerio del Ambiente publica un informe anual de coeficiencia, la cual indica los resultados de aquellas instituciones públicas que han implementado o han reportado en el aplicativo web. Asimismo, el Minam publica piezas gráficas para la estrategia de difusión y sensibilización y las oficinas de comunicación de cada entidad son los responsables para su implementación. El Decreto Supremo 011-2010-MIN-A modifica dos artículos del Decreto Supremo 009-2009-MIN-A. Uno de esos artículos modificados incorpora el uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables, considerando dos ítems. El A, que las entidades del sector público deberán utilizar obligatoriamente plásticos, papeles, cartones o un porcentaje de material reciclado. Y un ítem B, que las entidades del sector público deberán comprar y utilizar obligatoriamente bolsas de plástico biodegradables. Este último ítem fue derogada por el reglamento de la ley 3884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Decreto Supremo 006-2019-MIN-AN. Por otro lado, se promulga la resolución ministerial 021-2011-MIN-AN, la cual establece los porcentajes de material reciclado de plásticos, papeles y cartones a ser usados por las entidades del sector público. Por ejemplo, plásticos debe haber un 80% de material reciclado como mínimo, en papeles de embalaje y similares 100%, papeles absorbentes 90%, papel de escritura e impresión inclusive, papel bond 80%, cartones 100%. ¿Qué es un RAE? Son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y se convierten en residuos. Comprenden también todos los componentes, subcomponentes, periféricos y consumibles de algunas categorías de aparato. Con el Cretos Supremo 01-2012-MIN-AN se aprueba el Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos. En el artículo 10 habla sobre las obligaciones de los generadores de los RAE. Es segregar los RAE de los residuos sólidos municipales, deben entregar los RAE a una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos o una empresa comercializadora de residuos sólidos que se encuentren debidamente autorizadas. Para el sector público deberán realizar los trámites necesarios para la baja administrativa. ¿Cuáles son las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos? Van desde grandes y pequeños electrodomésticos, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, juguetes o equipos deportivos y de tiempo libre, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia y control, máquinas expededoras. La cadena de reciclaje de los RAE va desde la recolección, transporte, almacenamiento, reaprovechamiento y difusión final en un relleno de seguridad. Acciones del Ministerio del Ambiente sobre los RAE regula este proceso a través de planes, sistemas y competencias específicas de diferentes sectores del Estado, la empresa y la sociedad civil. Genera instrumentos orientadores para que los sectores, Ministerio de Transporte y Comunicaciones y Ministerio de la Producción sean los encargados de aprobar los planes de manejo de los RAE de cada tipo. Conduce el Comité de Apoyo Técnico conformado por diversas instituciones del Estado y la sociedad civil. Acciones de los sectores, el Ministerio del Ambiente no evalúa planes de manejo de los RAE. El Ministerio de la Producción y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones revisan, aprueban y supervisan cumplimiento de los planes de manejo de los RAE. El Ministerio del Ambiente no autoriza ni da licencias para funcionamiento de plantas de tratamiento de errores RAE. La Dirección General de Salud Ambiental y GESA registra a operadores RAE, a las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos como servicios y a las empresas comercializadoras de residuos sólidos como comercialización. La Directiva Nacional para la adecuada baja y tratamiento de los RAE almacenados en entidades públicas generados por la Superindedencia Nacional de Bienes como la Directiva 013-2013 nos da los alcances disposiciones específicas y obligaciones de informar. El alcance nacional y de estricto cumplimiento por las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales. En cuanto a los procedimientos indican procedimientos de baja de bienes de muebles calificados como RAE el procedimiento de donación de bienes muebles calificados como RAE actos de disposición a favor de terceros distintos a los operadores de los RAE y sistemas de manejo de RAE y la obligación de informar al órgano de control institucional de la entidad la Oficina General de Administración remitirá documentos a la Superindedencia de Bienes Nacionales y la Superindedencia de Bienes Nacionales informará semestralmente las resoluciones de donaciones de los RAE al Ministerio del Ambiente para hablar de eficiencia energética recurrimos al Ente Rector el Ministerio de Energía y Minas como podrán observar en la lámina ya desde el año 2000 se promulgó la ley 27.345 ley de promoción de uso eficiente de la energía pero no es hasta el año 2010 que se crea la Dirección General de Eficiencia Energética entre tres años se promulgaron resoluciones ministeriales y decretos supremos referentes a eficiencia energética las cuales iremos revisando en las siguientes láminas la Dirección General de Eficiencia Energética depende jerárquicamente del Vice Ministerio de Energía y es el órgano técnico normativo encargado de proponer y evaluar la política de eficiencia energética y las energías renovables no convencionales en el año 2016 se promulga la resolución ministerial 186 que establece los criterios para la elaboración de auditorías energéticas ¿en qué consiste? consiste en que el sector público gobierno central regional y local y cuya facturación por consumo de energía eléctrica es mayor a 4 IT deben de pasar por unas auditorías energéticas las cuales serán desarrolladas por el consultor de eficiencia energética o por la empresa de servicios energéticos que deberán estar inscritos en el registro de consultores de eficiencia energética y empresas de servicios energéticos del Ministerio de Energía y Minas hay unas etapas para estas auditorías 9 la primera etapa es una recopilación de información preliminar tiene que haber una revisión de facturaciones energéticas la empresa o el consultor tiene que hacer un recorrido a las instalaciones tiene que haber una campaña de mediciones instalarán equipos para hacer las mediciones y los resultados de estos equipos tiene que haber una evaluación de estos registros van a identificar oportunidades de mejoras de eficiencia energética tiene que haber una evaluación técnico-económica de las mejoras planteadas va a terminar en un informe de auditoría que incluye una propuesta de implementaciones de mejoras asimismo en el 2016 se promulga el decreto supremo 004 que aprueba medidas para el uso eficiente de la energía el artículo 1 establece que las entidades y o empresas que requieran adquirir o reemplazar equipos energéticos deben ser reemplazados o sustituidos por tecnologías más eficientes donde aplica aplica a artefactos electrodomésticos calentadores de agua iluminación motores eléctricos aire acondicionado y calderas el ministro de energía y minas mediante resolución ministerial establece los lineamientos de las tecnologías más eficientes de equipos energéticos previo procedimiento de homologación en la ley de contrataciones del estado las fichas de homologación en el artículo 2 respecto a financiamiento dice que las implementaciones de la norma se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas y muestra también un listado de equipos energéticos dentro de este alcance de la norma y mismo en el año 2017 se promulga el decreto supremo 009 que establece el reglamento técnico sobre el etiquetado de eficiencia energética y cuyo objetivo es establecer la obligación del etiquetado de eficiencia energética en los equipos energéticos así como los requisitos técnicos y rangos de eficiencia energética para la clasificación de los mismos con la finalidad de proteger el medio ambiente y salvaguardar el derecho a la información de los consumidores y usuarios equipos están inmersos a tener esta etiqueta de eficiencia energética las lámparas de uso doméstico y usos similares para iluminación general calderos las secadoras de tambor de uso doméstico los balastros para lámparas fluorescentes de uso doméstico y similares para iluminación general motores eléctricos trifásicos asíncronos o de inducción con rotor de jaula de ardilla aparatos de aire acondicionado aparatos de refrigeración de uso doméstico lavadoras de uso doméstico y calentadores de agua de uso doméstico en la siguiente lámina podrán observar un ejemplo en la clasificación de eficiencia energética la categoría A es la más eficiente la categoría B es la menos eficiente un ejemplo de etiquetado de eficiencia energética en lámparas de uso doméstico y usos similares se puede observar en esta lámina podrán observar que hay la clasificación de colores que va desde A hasta la G como repito nuevamente A es el más eficiente y G es el menos eficiente y encima deberán poner datos adicionales como el flujo luminoso en las lámparas de lúmenes potencia de lámparas en watts vida de lámparas en horas otro ejemplo es en equipos de aire acondicionado como podrán observar es similar a la diapositiva anterior pero incluyen algunos ítems más asimismo el Ministerio de Energía y Minas ha desarrollado fichas de homologación y esto es a base de una directiva de Perú Compras que establece procedimientos de homologación de bienes y servicios que promueve que las entidades del Poder Ejecutivo que formulen políticas nacionales y o sectoriales uniformicen los requerimientos de bienes o servicios que se encuentran bajo el ámbito de su competencia se han elaborado y prepublicado 86 fichas de homologación de los productos de iluminación aire acondicionado calderas calentadores de agua equipos de refrigeración motores lavadores y secadores el Ministerio de Energía y Minas se convirtió en la primera entidad del Poder Ejecutivo en formular y aprobar las fichas de homologación en 1988 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico definió el gobierno electrónico como la aplicación de tecnologías basadas en internet para actividades comerciales y no comerciales en el seno de la Administración Pública la Secretaría de Gobierno Digital que pertenece a la Presidencia del Consejo de Ministros es el órgano de línea con autoridad técnico-normativa a nivel nacional responsable de formular y proponer políticas nacionales y sectoriales planes nacionales normas lineamientos y estrategias en materia de informática y gobierno electrónico promueve la simplificación de trámites como el trámite documentario y las firmas digitales el trámite documentario que agiliza su proceso para atender solicitudes de los administrados y pueda monitorear la atención al ciudadano y a las entidades y las firmas digitales que se realizan a través de un certificado digital y que es una firma electrónica que cumple con todas las funciones de las firmas manuscritas y es de carácter legal la línea de tiempo muestra desde las leyes de firmas y certificados digitales los modelos de gestión documental y los estándares de interoperabilidad la política nacional de modernización de la gestión pública se basa en tres ejes transversales y cinco pilares centrales respecto a los ejes transversales hablan sobre un gobierno abierto un gobierno electrónico y un gobierno institucional el gobierno abierto es para que sea accesible a todos los ciudadanos un gobierno electrónico con el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en las administraciones públicas y un gobierno institucional que es un estado unitario y descentralizado y dentro de sus cinco pilares se basan en dos de ellas en gestión por procesos y un sistema de información seguimiento monitoreo y evaluación y gestión de conocimiento respecto a la gestión de procesos es para la optimización de los procesos de la cadena productiva y el alineamiento correspondiente de los procesos de soporte respecto al sistema de información busca administrar el flujo de la información para brindar información correcta a la gente que la necesite de tal manera que pueda usarla rápidamente los documentos como un tipo de información son activos que forman parte del capital intelectual de una organización el modelo de gestión documental nos dice el qué y el cómo el qué hacer lo establece en el decreto legislativo 1310 que indica que las entidades del poder ejecutivo deben adecuar sus sistemas de trámites documentarios o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos en otras entidades y el cómo se aprueban el modelo de gestión documental en el marco del decreto legislativo 1310 ahí hablan todas las especificaciones técnicas de cómo implementar el modelo de gestión documental cuáles son los componentes y procesos del modelo de gestión documental desde la solicitud o demanda de información y o comunicaciones hasta la solicitud o demanda atendida o sea desde el ingreso de una información o de un pedido hasta la respuesta del mismo pasa por recepción una emisión y un despacho las cuales se basan en políticas del estado como políticas y objetivos roles y responsabilidades por cada entidad procedimientos formalizados y estandarizados lineamientos y gestiones y formalidades y tiene que haber una supervisión e evaluación de desempeño todo esto va siempre hacia un archivo y este archivo tiene que estar bajo un soporte que tengan herramientas informáticas certificados y firmas digitales tienen que ver las innovaciones y mejoras continuas tiene que haber una inducción y capacitación al personal y una interoperabilidad interoperabilidad la plataforma de interoperabilidad del estado entrega flexibilidad para compartir información entre entidades encamina los datos entre aplicaciones utiliza estándares para el intercambio de datos electrónicos lo realiza con formatos pdf y con firma digitales transforma los formatos de los datos entre las instituciones emisor y el receptor de la información promueve el DNI electrónico y promueve la implementación del modelo de gestión documental el flujo de proceso es el siguiente el funcionario emisor con su DNI electrónico y su firma digitales emite el documento al módulo de despacho de su institución este módulo de despacho lo envía y pasa por la plataforma de interoperabilidad del estado la cual verifica y encamina el documento a la entidad correspondiente esta entidad correspondiente es el módulo de recepciones que lo conocemos como mesepartes de la entidad receptora y esta es remitida al funcionario de destino referente a la normativa de plásticos ya en noviembre del 2018 se promulga el decreto supremo 013 2018 que aprueba la reducción de plásticos de un solo uso y promueve el consumo responsable de plásticos en las entidades de poder asimismo en diciembre de ese mismo año se promulga la ley 3884 ley que regula el plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables en agosto del 2019 se promulga el decreto supremo 244 2019 del ministerio de economía y finanzas que aprueba el reglamento del impuesto al consumo de bolsas de plástico el 23 de agosto del 2019 se aprueba el decreto supremo 006 2019 minan que aprueba el reglamento de la ley 3884 ley que regula el plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables el decreto 013 nos indica que hay que reducir el uso de plástico de un solo uso en entidades de poder ejecutivo como bolsas de plástico de un solo uso sorbetes plásticos envases de tecnopor para alimentos y bebidas en todas las entidades de poder ejecutivo debiendo ser reemplazados progresivamente porque por plásticos reutilizables plásticos biodegradables u otros cuya degradación no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización la ley 3884 ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables establece un marco regulatorio sobre plásticos de un solo uso otros plásticos no reutilizables y los recipientes o envases descartables de poliestileno expandido tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano en territorio nacional la disposición de esta ley también indica que a partir del 13 de junio del 2019 está prohibido la adquisición uso o comercialización que no corresponda de qué de bolsas de base polimérica sorbetes de base polimérica las cañitas y recipientes o envases de poliestileno expandido el tecnopor para bebidas y alimentos de consumo humano en las entidades de la administración estatal poder ejecutivo ministerios y organismos públicos descentralizados poder legislativo poder judicial gobiernos regionales y locales entidades y organismos proyectos y programas del estado sujetas al derecho público las personas jurídicas bajo el régimen privado que presten servicios públicos o ejercen funciones administrativas asimismo la entrega de bolsas o envoltorios en base polimérica en publicidad impresa diarios revistas u otros formatos de prensa inscrita ¿qué regula la ley? bolsas plásticas de un solo uso igual que el decreto supremo sorbetes plásticos envases de tecnopor para alimentos y bebidas ¿cómo se regula? a través de medidas de prohibición cobros y sensibilización y educación ¿existe alguna excepción? sí las bolsas que se usan para trasladar alimentos a granel o de origen animal o las que se justifiquen su uso por razones de asepsia o inocuidad limpieza higiene o salud tampoco aplica las cañitas que se dan en hospitales y clínicas cañitas que se usan en jugos o yogurts como parte del producto y que puedan reciclarse con el mismo la reducción progresiva de bolsas de plástico la bolsa de plástico no reutilizables se reemplazarán por bolsas reutilizables u otras cuya degradación no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas y que aseguren su valorización para ello hay un plazo de 36 meses lo que sí es inmediato es que los establecimientos deben de cobrar por cada bolsa que entreguen al consumidor y a partir del 1 de agosto de 2019 se crea un impuesto al consumo de las bolsas de plástico se aplica a personas naturales o jurídicas cuando adquieran bolsas de plástico con la finalidad de cargar o llevar bienes se aplica por unidad y es gradual aumentando de 10 centimos cada año hasta llegar hasta un máximo de 50 centimos en el 2023 para adelante esto también lo establece el reglamento de impuesto al consumo de las bolsas de plástico promulgado con el decreto supremo 244-2019 del ministerio de economía y finanzas asimismo las bolsas biodegradables adecuadamente acréditas están exceptuadas de este impuesto ¿qué sucede con las botellas de plástico? en el caso de botellas plásticas para el envasado de productos de consumo humano e higiene personal se da un plazo de 36 meses para que estos envases tengan un 15% de material PET reciclado en su composición asimismo el reglamento tiene algunas definiciones como biodegradabilidad microplásticos plásticos bolsa de plástico de un solo uso plásticos reutilizables el reglamento del impuesto al consumo de las bolsas de plástico promulgada con el decreto 0244 2019 ministerio de economía y finanzas establece la gravabilidad de este impuesto en el 2019 se debe cobrar un impuesto de 10 céntimos en el 2020 20 céntimos 2021 30 2022 40 y 2023 en adelante 50 céntimos el reglamento de la ley 3884 tiene como objeto regular el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables está compuesto por 6 capítulos 33 artículos 7 disposiciones complementarias finales una disposición complementaria transitoria una disposición complementaria de locatoria y un anexo o podrán ver en la lámina el ámbito de aplicación es de cumplimiento obligatorio según corresponda para toda persona natural o jurídica pública o privada que fabrique importe distribuye comercialice entrega use y o consuma dentro del territorio nacional los siguientes tipos de bienes de plástico bolsas de plástico diseñadas o utilizadas para llevar o cargar bienes por los consumidores o usuarios bolsas o envoltorios de plástico en publicidad de empresa tales como diarios revistas u otros formatos de prensa escrita en recibos de cobro de servicios sean públicos o privados y en toda información dirigida a los consumidores usuarios o ciudadanos en general los libros no se encuentran dentro del alcance de esta norma sorbetes de plástico pajillas pitillos popotes cañitas u otras denominaciones similares para recipientes envases o vasos de poliestileno expandido conocido como tecnopor para alimentos y bebidas de consumo humano vajilla y otros utensilios de mesa de plástico para alimentos y bebidas de consumo humano botellas de PET para bebidas de consumo humano aseo y cuidado personal insumos para la elaboración de botellas de PET para bebidas de consumo humano y otros bienes de base polimérica incorporados mediante decreto supremo respecto al capítulo 2 de la fabricación importación distribución comercialización consumo y uso que nos dice los fabricantes importadores y distribuidores de bolsas de plástico se deberán escribir en el registro los fabricantes y distribuidores importadores de los bienes de plástico pueden optar por el registro asimismo los comercializadores de los bienes de plástico deben hacer campañas de comunicación educación sensibilización sobre el uso responsable y racional de los bienes de plástico y el impacto de sus residuos en el ambiente los consumidores y usuarios deben de procurar la no generación de residuos de bienes de plástico en el origen minimizar la generación de residuos de bienes de plástico en el origen optar por el uso de bienes de plástico reutilizables y o reciclables o de tecnologías cuya degradación no generen contaminación por microplásticos o sustancias peligrosas realizar la segregación adecuada de sus residuos de bienes de plástico capítulo 3 registro de fabricantes importadores y distribuidores de los bienes de plástico el registro tiene como objeto recopilar y registrar con la finalidad de generar estadísticas e indicadores el registro es de carácter informativo y forma parte de la plataforma del sistema nacional de información nacional CINIA los fabricantes importadores y distribuidores de bolsas de plástico deben de registrar la cantidad y el peso de los bienes de plástico fabricados y vendidos indicando el tipo de bien la clase declarada tipo de resina por destino por tipo de agente en el mercado y los fabricantes importadores y distribuidores de bienes de plástico deberán registrar lo mismo que lo anterior incluyendo el porcentaje de material reciclado el MINAN produce y SUNAT garantizan la integridad y disponibilidad de la información almacenada o generada y de la interoperabilidad de la plataforma virtual en el marco de su función capítulo 4 respecto a educación ciudadanía investigación innovación ambiental e información el MINAN realiza semestralmente acciones de comunicación educación capacitación y sensibilización a la ciudadanía en general sobre los siguientes temas sobre los efectos adversos que producen en el ambiente el uso y o la inadecuada disposición final de los bienes de plástico y los recipientes o envases descartables de poliestireno expandido la necesidad de migrar hacia el uso de bienes no contaminantes el consumo responsable de bienes de plástico y el reciclaje de los residuos de plástico y otros residuos aprovechables el MINEDO conjuntamente con el MINAN incorporarán el consumo responsable de los bienes de plástico y la gestión integral de sus residuos en los documentos normativos que corresponden el INDECOPI en su rol de autoridad nacional de protección al consumidor realiza semestralmente acciones de comunicación educación capacitación y sensibilización a la población sobre el consumo responsable de los bienes de plástico acciones de educación las tienen que dar en las áreas naturales por pejillas áreas declaradas a patrimonio natural y cultura de la nación museos playas ríos lagos y lagunas y los gobiernos locales el MINAN MINEDU produce y CONCITEC promueven proyectos de investigación desarrollo tecnológico innovación y transferencia tecnológica orientados a la mitigación del impacto ambiental negativo el capítulo 5 respecto a la minimización y valorización de los residuos de los bienes de plástico respecto a la gestión integral de los residuos se debe considerar lo establecido en el artículo 2 del decreto legislativo 1278 prevaleciendo la minimización sobre su valorización y se prioriza el uso de plásticos reutilizables también hablan sobre criterios a incorporar en otros bienes de plástico que aporten hacia una economía circular una generación de residuos sólidos basura marina o microplásticos avances tecnológicos en materias y o productos sustitutos que no sean reutilizables reciclables ni biodegradables las características o composiciones que impidan o alteren reciclabilidad o compostabilidad del mismo bien u otros bienes de plástico riesgos de impactos negativos significativos al ambiente y a la salud humana cuanto a la segregación y valorización la segregación los gobiernos locales con la participación de los fabricantes distribuidores y o comercializadores deben de realizar la segregación en la fuente promoviendo la valorización del mismo cuanto a la valorización los reutilizables y reciclables pueden reciclar y los biodegradables para el compostaje con respecto a la fiscalización sanción e incentivos fiscalizan y sancionan el incumplimiento de la ley 3844 por ejemplo la OEFA tiene que fiscalizar que no fabriquen y distribuyan bolsas de base polimérica cuya área no sea menor de 900 centímetros cuadrados y un espesor menor a 50 micras no fabricar sorbetes de base polimérica pajillas pitillos popotes cañitas y otros similares no fabricar recipientes o envases y vasos de poliestireno expandido el tecnopor brindar información veraz en el registro reportar anualmente en el registro por otro lado produce en los reglamentos técnicos indecopi brindar información veraz y apropiada a los consumidores cernam en las áreas naturales protegidas de administración nacional cultura en los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural y de la nación y museos y gobiernos locales dentro de sus respectivas jurisdicciones en la diapositiva pueden observar el tipo de infracción versus las sanciones por tipos de empresa por ejemplo es una infracción leve para una microempresa puede llegar la sanción hasta una UIT y que no supere el 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor es una infracción muy grave para una mediana y gran empresa puede llegar hasta 130 UIT y que no supere el 10% del ingreso bruto anual percibido por el infractor el alumno deberá complementar la presentación con la lectura obligatoria incluida en este módulo tierno del perú el perú primero que no supere por el infractor lo que va a en este módulo para la lectura o intercambio Gracias.